¡Alma Madre, el honor a tu nombre! ¡Faro y sangre de gran avitud! ¡Encendido de tantos el pecho! ¡Alma Madre, el honor a tu nombre! ¡Faro y sangre de gran avitud! ¡Encendido de tantos el pecho! ¡Que saluda tu fiel juventud! ¡Con la gente colpada de sueños! ¡A tus clauscos llegamos un día! ¡Que curamos con nuevas ventas! ¡Por la gloria, por toda lucha! ¡Capitana, tu hermosa bandera! ¡Que en las manos de viento se besen! ¡El camino del tiempo parece! ¡Con tu fútbol te gozo señalás! ¡Alma Madre, el honor a tu nombre! ¡Faro y sangre de gran avitud! ¡Encendido de tantos el pecho! ¡Que saluda tu fútbol te saluda tu fiel juventud! ¡Faro y sangre de gran avitud! ¡Cuando amado en honor a tu nombre! ¡Faro y sangre de gran avitud! ¡Encendido de tantos el pecho! ¡Que saluda tu fiel juventud! Gracias por ver el video.